¿Qué tal amigos, amigas? La princesa Leonor no aguanta más y es que es un medio digital que dice que en breve, bueno en breve, entre comillas, a medio plazo, cuando tenga 21 años, ella va a estudiar lo que ella quiere. Por lo visto se le ha impuesto qué estudiar, se le ha impuesto incluso que no puede votar, cosa extraña porque, bueno, se suele decir que ellos son apolíticos, lo que son los miembros reales españoles, pero hay otras monarquías que sí pueden votar, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que a Leonor no le está gustando, que creen que están anticuadas, que creen que una cosa no casa con la otra, es decir, ya ella empieza a tener conciencia de la vida y dice, bueno, pero esto, ¿qué modifica o qué cambia que yo vote o no vote? ¿Esto qué cambia que yo quiera estudiar una cosa, una ingeniería, por ejemplo, a lo que realmente me estáis imponiendo, ¿no? Si al final yo quiero estudiar lo que a mí me guste, ¿no? Que es lógico. Una cosa es que tenga una serie de obligaciones y otra cosa es que se le obligue a una serie de cosas que son realmente absurdas, ¿no? Al menos yo lo veo así. Así que si os parece vamos a reaccionar a un vídeo, primero un poco de hemeroteca, de qué es la princesa Leonor o qué va a ser la princesa Leonor como tal y cómo se ha marcado su vida desde que nació con el foco mediático por ser la futura reina de España. Mi gente, comenzamos. Desde que nace Leonor se convierte en la heredera del heredero. Una vez que se produce el relevo de la corona, ella se convierte en la heredera. Su vida es una vida que está marcada desde el inicio, desde su nacimiento, ¿no? No está escrito en ningún lado como debe ser la educación de una heredera. Porque sobre la corona en realidad hay muy poco estipulado. Prácticamente lo único que hay es lo que dice la Constitución. La forma política del Estado español es la moneda. Claro, es que por ejemplo, el tema de votar, eso es algo, eso es una ley no escrita. No hay ningún sitio donde diga que no pueden votar. Simplemente que nunca se ha hecho porque se ha entendido que son apolíticos, que no se tienen por qué dejar guiar si son de derecha, de izquierda, de centro, de más acá, de más allá. Pero no hay una ley escrita. ¿Por qué se le impide? ¿Por qué se le obliga a hacer una instrucción militar? No, pero es que tiene que ser jefe de Estado, tiene que ser coronel o jefe o no sé qué de las Fuerzas Armadas, que no sé cuánto. Perfecto, pero es que también le tienen que decir con 21 años qué tiene que estudiar. Monarquía parlamentaria. Está pendiente, desde hace muchos años, hacer una ley de la corona. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que está siguiendo el guión que en su día cumplió su padre, ¿no? Ya comenzó como su hermano. Sí, totalmente guionizado. Es un gran rey. Es un rey muy bien preparado, muy instruido. Pero a mí me gustaría preguntarle si pudiera algún día hacerle una entrevista privada, porque entiendo que publica, ¿no? Preguntarle, y si me fuera a ser sincero, que me dijera si ha sido feliz. Es lo único que le preguntaría, sinceramente. ¿Has sido feliz o eres feliz con tu vida, con la vida que has llevado, que se te ha obligado? ¿Te compensa? No sé. Ana Sofía, en el colegio Nuestra Señora de los Rosales, donde estudió el príncipe Felipe. Ya ha estado dos años en Gales. Ahora ha iniciado una etapa como miembro de las fuerzas del Estado. Está en el ejército. Ella va a estar hasta junio del año que viene en la Academia de Zaragoza, que es la Academia de Formación de Oficiales del Ejército de Tierra. El curso próximo, el que se inicia ya en agosto, septiembre del 24, va a ir a la Escuela Naval de Marín. Ahí va a hacer un crucero a bordo del Juan Sebastián Elcano. Y el tercer curso lo hará en la Academia General del Aire, en San Javier. Hay que recordar que realmente son cuatro años, pero ella, por ser quien es, se le ha permitido que lo haga en tres. Que lo haga un poco en plan express, ¿vale? De hecho, es el artículo que os voy a leer. Ella quiere una ingeniería, pero la que ella quiera, no la que le dicten desde arriba. Es posible que haga algún curso en el extranjero, como hizo su padre también, que después de la universidad estuvo un tiempo en Georgetown. Leonora, aparte de seguir una formación académica en diversos centros, tiene una serie de materias en las que se forma en su día a día y en las que se ha formado desde pequeñita, ¿no? No está estipulado en ningún sitio que los reyes tengan que hablar las lenguas cooficiales ni conocerlas, ¿no? Sabemos, porque la hemos escuchado, que habla un catalán, dicen que es muy perfecto, ¿no? Autoridades, estimados amigos. No tiene por qué, lo han dicho, ¿eh? Es que estamos hablando de muchas lenguas cooficiales. Yo entiendo que, ostras, conocértelas todas, más entiendo que también hay algún que otro idioma de los importantes que también lo querrá saber o le querrán obligar a saber, que eso es otra. El inglés, que además ya ha estado dos años en Gales, me imagino que lo habla a la perfección. No sé si algún otro idioma, veas el alemán, el francés, el portugués, no sé, por cercanía y por respeto a cuando estés reunidas en un futuro con ellos, no lo sé. Me alegra molt turnar a Cataluña. Otro de los detalles, que ellas desde pequeñas han estado informadas de lo que iba pasando más o menos en la actualidad más española y también internacional. Por ejemplo, el tema del protocolo, que era muy curioso verla a ella y a su hermana menor, ver cómo seguían a la perfección todos los pasos que había que dar en una ceremonia, ¿no? Del tipo que fuera. Yo os digo la verdad, ¿eh? La paliza psicológica que le han tenido que dar a estas dos niñas, ensayos durante horas de no, 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 y ahora se va a poner por aquí. ¿Y qué pasa si viene alguien y te saluda y te da la mano o algún político y cómo tienes que reaccionar? ¿Y qué pasa si hay esto y si lo otro? Y, en fin, la paliza psicológica a las pobres que le habrán dado, ¿eh? En la oratoria, Leonor tiene una maestra de excepción, que es su madre, la reina Leticia. Tiene una facilidad para la oratoria que supera a su padre, ¿no? Que no tuvo ese apoyo, ¿no? Llevo sangre asturiana. Toda esta formación tendrá que compaginarla con una presencia pública cada vez mayor. Hay un cambio fundamental a partir del día 1 de noviembre, y es que la princesa de Asturias es mayor de edad. Eso significa que si mañana faltara el rey, automáticamente, en un plazo de 24 horas, la princesa de Asturias se convertiría en reina, por tanto, en jefa del Estado. Y por eso van a marcha forzada, porque preocupa que con las filtraciones de las infidelidades, presuntamente, ¿no? De la reina Leticia, el rey Felipe, o que le pueda pasar algo y tal, de que esté preparada lo antes posible la princesa Leonor. Bueno, estamos hablando de que tiene 18 añitos, de que está muy bien preparada para los actos que está haciendo poquito a poco. Pero todavía le falta formación, le falta, pues eso, acabar la academia militar, luego estudios, en fin, para lo que ellos quieren conseguir, que sea una futura reina, ¿no? Va a volver al perfil bajo, que va a seguir su formación, que cuando la cocción lo requiera, porque así, bueno, se vea desde Zarzuela, o le indique al gobierno, ella comparecerá en actos oficiales. ¿Está preparada para ello? Tendrá que estar preparada si llega el caso. Lo que no sabemos es si esta espera va a ser una espera de meses, de muchos años, o va a ser una espera para siempre. Vale, esto sería con respecto a este vídeo de Meroteca, ¿vale? Vamos a pasar con la información dura y pura que os decía al principio, si os parece. Y es que Leonor dice, basta, se revela contra Felipe y anuncia que en 2026 cambiará todo Leonor, mayor de edad, harta de que le marque en el futuro primera decisión contra Felipe y Zarzuela cuando cumpla los 21 años. Bueno, alguna cosa se está moviendo en la casa real entre Leonor y Felipe, la hija mayor, la heredera, el orgullo de la Zarzuela, la que tiene que salvar la imagen de la monarquía, envía la primera señal de discordia, de personalidad y de marcar su propio camino. Bueno, yo prefiero una reina en el futuro con un par y que sepa plantarse incluso a sus padres con 18 años y a toda una casa real. Para mí es importante, ¿no? Creo que si alguien nos va a dictar o nos va a representar como país, creo que debe de tener un par. Y esto para mí no es una mala noticia, el hecho de que, bueno, se rebele contra sus padres, ¿no? Es el primer efecto de ser una mujer adulta. Leonor es la única persona mayor de 18 años en España a quien, por ejemplo, le prohíben votar. Un ridículo europeo que este domingo veía como la princesa Elizabeth de Bélezica votaba en las elecciones europeas mientras Leonor estaba en la cantina de un cuartel militar pasando el tiempo. O sea, fijar hasta qué punto algo que yo sepa, que yo sepa creo que eso no son apolíticos y nunca han votado pero porque generación tras generación pues han decidido no hacerlo, ¿no? Pero realmente creo que no hay escrito en ningún sitio que no puedan votar. Es algo como que, bueno, se hace por costumbre y es una de las decisiones que a ella le gustaría tomar. El hecho de poder votar, no sabemos a quién, pero de poder votar, ¿no? Bueno, se tomaron tres decisiones esenciales sobre la formación de Leonor. Dos años estudiando bachillerato en un internauto de élite en el extranjero, en Gales. Dos años donde la princesa pudo hacer y deshacer sin que se publicara una sola foto ni información. Allí tuvo un poco más de libertad. Una libertad que ha vuelto a perder una vez que ha retornado a España, a Zaragoza. No se han publicado ni las notas de los exámenes, secretismo total. Segunda decisión, la más controvertida que contó con la resistencia de Leticia. Enviar a Leonor a hacer formación militar. La madre habría preferido una formación más simbólica. Pasar unos días con militares. Pero el padre, presionado por la cúpula del ejército, obligó a su hija a pasar tres años enteros en los tres ejércitos. Tierra, mar y aire. Fijaros que son cuatro años, como ha dicho el experto anterior. Pero que se han reducido a tres para que lo antes posible ya pueda estudiar. Y seguir estudiando. Y residir en Zaragoza, Pontevedra y Murcia, lejos de los ambientes universitarios que ahora tendrían que frecuentar. Es en ese momento que Leonor ha dicho basta y que se revela contra la tercera fase ingresar en la universidad en 2026. Salsuela y el gobierno han decidido que carrera universitaria tienen que cursar Leonor. Fijaros hasta qué punto una persona cuando le gusta algo y lo hace con placer porque es algo que le gusta estudiar. Normalmente tienen más opciones de sacar mejores notas, de no amargarte la vida. Porque al final tú dices, bueno, sé que son dos, tres, cuatro años de estudio. Pero ya luego cuando acabe ya puedo ejercer, ¿no? Pero en el caso de ella no. Se le obliga a estudiar algo que al final ni va a ejercer seguramente. ¿Y todo para qué? ¿Para qué? Porque le obliga a alguien que está por encima. No lo veo. Yo creo que esto le puede crear problemas psicológicos al hecho de que te obliguen y te esfuercen a estudiar algo que tú no quieres. Ya no solo tus padres sino una casa real. Que bueno, yo creo que no todo vale, ¿no? Bueno, Leonor en Zargoza, corriendo a las seis de la mañana cargando el fusil de asalto, ha dicho que piensa estudiar lo que ella quiera. Según el mencionado digital, Leonor ha decidido oponerse a Zarzuela y estudiar una ingeniería. Es una decisión importantísima por dos razones. Porque es la primera que toma Leonor por ella misma desobedeciendo los designios que recibe y por voluntad que marca de marcar su propio reinado más femenino de empoderamiento y basado en la ciencia y no en la jerarquía un 10 para la princesa. O sea, no puedo añadir nada más ojalá si sea que haga lo que ella crea conveniente, que estudie lo que ella crea conveniente. Y os digo la verdad, como si quiere dejar el ejército, si no se siente con ganas, si no le gusta, si no le motiva, que haga lo que le venga en ganas. Que demasiado que la chica se ha perdido muchos años de juventud sin disfrutar, que la obligan a saberse 17 idiomas. La verdad que no le puedo tener mayor estima. Demasiado está siendo muy en contra de... Yo sinceramente, por mucho dinero que me dieran, yo prefiero la vida que he tenido, sinceramente. No sé vosotros qué pensáis. Me lo dejáis en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.